Justamente anoche, estuvimos alrededor de las 11 de la noche, tomamos conocimiento de un ilícito que había ocurrido en calle Morales y al Barracín. Nos informa un anónimo de vía 911, así que rápidamente concurre al lugar al personal, al llegar constate que sí, que efectivamente habían violentado una camioneta y que dos sujetos estaban dando la fuga. En esa persecución se logra prender a uno de los malvivientes, se lo detiene, se lo traslada a la unidad, queda detenido y bueno, después se verifican sus pertenencias y entre sus pertenencias tenía documentación que no eran propias. Alrededor de las 12.30 se ubica a la propietaria del rodado, donde se chequea que sí, que esa documentación que tenía esta persona detenida era de la propiedad de la mujer. Así que quedó detenido en una causa judicial por robo a disposición de la fiscalía y también se le dio intervención a la defensora. ¿Y si continúa detenido? Hasta ahora continúa detenido y en horas de la mañana se le van a formular los cargos respectivos. Comisario, ¿y también hubo algunos otros hechos en jurisdicción de la segunda? Sí, anoche tuvimos también alrededor de 23.30, perdón, tuvimos un accidente de tránsito ahí en calle Rivadavia y Tiscornia, donde dos vehículos colisionaron, pero afortunadamente solo fueron daños materiales, no hubo ninguna persona lesionada. Comisario, esto tiene que ver también con la hora, después será con su investigación, se tuvo que ver ingestas de alcohol, la velocidad, y bueno, ¿y qué poco movimiento a esa hora? Sí, la verdad que es la impericia por ahí de los conductores, no tomar las precauciones necesarias a la hora de circular. Simplemente esas son las razones por las cuales colisionan.